Bueno, en primer lugar agradecer por habernos dado la oportunidad de venir a compartir un poco de lo que sabemos y lo que hacemos a diario. Bien, ¿cuál fue tu licitación? ¿Cuál fue tu charla? Yo hablé junto a un amigo y compañero y colega, Francisco Tazone, y con él vinimos a hablar un poco sobre el manejo de los toros en servicio y la prueba de capacidad de servicio. Dos temas importantes, que bueno, los toros por ahí son un poco los olvidados de la película, y bueno, la importancia que tienen los toros en el servicio, un toro da un servicio hasta 80 vacas, pero bueno, 40 vacas y esos terneros que van a nacer son todos responsables de él. Y bueno, vinimos a hablar de eso y de la capacidad de servicio, otra prueba importante que también se le ha quitado mucho valor y no se hace hoy en día. Y bueno, vinimos a dar esta propuesta de probar los toros y con eso poder disminuir el porcentaje de toros en el rodeo y preñar más vacas con menos toros y más cabezas, quiere decir más kilos al destete después logrado. Exactamente, creo entender, por lo poco que puedo comprender, digamos, es que el productor con una cierta cantidad de toros no necesita más para dar preñeces a las vacas. Exactamente, está muy difundido poner porcentajes del total de hembras altos cuando no es necesario y se tienen toros que están en el campo y que no sirven a las vacas y simplemente molestan. Así que bueno, de eso venimos a tratar, es decir, no es necesario un gran porcentaje de toros, sino un reducido pero eficiente, que sean capaces de ir, servir la vaca y conseguir terneros. ¿Y quizá el productor lo hace por desconocimiento este tema? Sí, puede ser por desconocimiento, puede ser porque le queda más fácil aumentar el porcentaje, por eso es que estamos y además, bueno, es importante que es una tecnología de procesos, viste, no lleva un poco más de costos, es que es un veterinario con el que pueda hacer la prueba, pero es simplemente eso, es una tecnología de procesos, que es poner un toro con menos vacas y eficiente. Oye, ¿quiénes participaron de la charla? Bueno, sabemos que en este momento está Marcelo Benvenuto, pero ¿quiénes vinieron a escuchar la charla? Bueno, han venido productores de la zona y también han asistido chicos de un colegio de acá, del agrotécnico. ¿Siempre dan esta clase de charla ustedes en la zona? Sí, está bueno difundirnos, nosotros somos, hace poquito somos veterinarios, pero está bueno, nos dan esta posibilidad a nosotros que no somos tan reconocidos en el sector, pero que estamos en el campo y que esta posibilidad es importantísima. Y nosotros, está buenísimo, la Argentina tiene un porcentaje de este muy bajo y con estas técnicas por ahí logramos aumentar esto, que es necesario para la Argentina. ¿Pertenece a alguna institución? No, somos veterinarios privados y bueno, trabajamos en equipo junto a Francisco.